Este es el pirata aéreo, que ayer tuvo en vilo a las autoridades de media Europa. Se trata de un ciudadano ucraniano que bajo los efectos del alcohol intentó secuestrar un avión de la compañía turca Pegasus, que volaba desde Kharkov, en el este de Ucrania, hasta Estambul. Tras amenazar con hacer saltar por los aires el aparato, exigió que el avión desviara el rumbo, hacia Sochi. Dijo que tenía una bomba y que un amigo la haría explotar a distancia si él resultaba herido, relataba un pasajero al acabar el secuestro. Durante mucho tiempo pensamos que habíamos aterrizado en Sochi. Luego nos dimos cuenta de que teníamos cobertura telefónica y que no era roaming, así que comprendimos que no estábamos en Sochi. De hecho, el avión nunca cambió su ruta. Tras dar la alerta, el piloto aterrizó en una pista apartada del aeropuerto de Estambul. Horas más tarde, el frustrado pirata, que no tenía armas ni explosivos, se entregó.